Ander, Ernesto ¿Estás filmando? Sí Venga, venga, venga Figuretti, figuretti ¡Figuretti! Los estoy filmando, sonrían Bueno Bueno, el staff entregando el tercer puesto Bueno, a Mauro por el segundo Parate, parate Parate, parate, parate Parate acá No, no, parate Parate, parate, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos 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 ¡Aquí está rodeado, corre! ¡Está estupeado, ¡está! ¡Está brinco! ¡Aquí quedamos 10 champancitos, oye! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡Dame, caló! ¡Dame, caló! ¡A vos! ¡A vos! ¡Bien, caló! ¡Qué hecha! ... ... ... ... ¡Bien, fuerte! Vale la pena, ¿eh? Hay corte, ¿no?